Pues hay que ir a algún sitio más. El señor... Nicromante ya está disponible. Vamos a por el Nicromante. Para cerrar este stream. Si a la bruja no tengo huevos de darle. O hacemos una corta... Cractería locura. Excepcional, excepcional. Corta en la foresta... Desbloqueo el otro boss. Que es el... Cañón. Que el cañón me resulta siempre bastante más sencillo. No, pero es que incluso el cañón pueden reventar mucho. Por cierto, comandamos de arqueras. De ranger y Alex. Ya no... Antes tenía tres. ¿Hay alguna con evento? Media enoje, todos perdidos. Me estoy poniendo canaria esto. O hago una corta. O hago el boss. O dejo el boss para la semana que viene. No, para el... No, en verdad no. Para el Sado. Voy a jugar trae a Dark Reunion. Le damos el Sado al Nicromante... A la E1. A la E2. A la E3. Vale, a la E3. Voy a ir a por nivel. ¿A quién falta por subir al 6? Podríamos subir a Bill. Al 6. Una corta en la Foresta. Pero en una corta en la Foresta nos temen de subir algunos. Estaría una mediana. Mediando objetos perdidos en la cala. Aquí hay el Sr. Smith. Puede pegar mucho. Ahí Templar. Voy a hacer esta. Voy a hacer la corta mejor. Táctico de la Foresta. Me vale. Un tanque. No sé si subirán al 6. Creo que no. Maretini se va a subir al 6. ¿Smith? No creo. ¿Night Templar? Tampoco. Me faltaría alguien de utilidad ahora. Y para utilidad... Anticuno contra Bestias pega bien. Alex... Jarre, vete. Jarre, vete. Me daño y armadura que me voy a quedar casi sin pasta. Hay que usar la armadura. Avalorios. Por cierto, ya que llevo un cruzado hay que ponerlo. Hay que hacer esto, tío. Deos Vult! Deos Vult! Deos Vult! Deos Vult! Deos Vult! Deos Vult! Independiente por ciento daño por esfuerzo. Infección y hemorragia. Deos Vult! Deos Vult! Deos Vult! Deos Vult! Deos Vult! Deos Vult! Pero de siempre un tubo, yo que sé. Eres un tanque, para eso estás. Eh, tu, daño. Ponte anillo de daño contra bestias. Y ponte... Esto lo llegas a utilizar algún día. Es que hay cosas casi mejor que las vendo. Caja de Crescendo. Maduro de velocidad de ciencias por ciento de daño. Me gusta. Ah, tu tienes algún objeto así guay. Precisión, evasión, hemorragia... Si, pues, si. Tu vas a meter hemorragias por un tubo. Tienes muy poca vida. Precisión, evasión. Precisión, evasión y vida. Por si acaso. Porque este pobre perdió el... La piel de acero que tenía. Y tú. Tu buen pergamino. Y... Ponte el de velocidad. Muy útil el de velocidad. Ah, habilidades, perdón. Se me olvidaba. Ponte... Ponte... Este. Ponte... Este. Doce mil. Ponte el sangrado. Este y este. Este y este. Este que me gusta demasiado. Arredete. Este y este. Y este. Y este. Y este. Dios... Estoy sin pasta. Es corto, pero tengo que llevar tres palas. Llevarme un doce de comida. Tengo que vender algo. Porque es que no tengo dinero. La porra. Me ha salido gratis el lavarelo ese. Así que venga. Me vale. Tengo que llevarse a la foresta. Vendas y antídotos. Vendas. Vale. Comida llegó. Doce. Vale. Deusbult. Estoy sin pasta, eh. Por favor. La corrupción ha salido el suelo. Haciendo toda buena vida de estas huesas. Déjame arruinar este malo. Esto no lo toco todavía. Arbia rabiosa. Que bien. No se ni que hace. No puedo usar iluminación. No puedo usar iluminación. No puedo usar iluminación. No puedo usar el ¡Suscríbete al enemigo se desvanece! ¡Suscríbete al enemigo se desvanece! ¡Suscríbete al enemigo se desvanece! ¡No le doy un cuarto! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo se канuntaa A no ser que una vez que mate las setas, ya no valga. El camino está enlazado, el camino está claro. Solo necesitamos la fuerza para seguirlo. Toda su formación se ha rompido. Quizás no hay cadáveres. Continua la onzalda. Destruy...los... todos. Continua la onzalda, enfrentando el abismo. El gran es el arma que se corta en su propio lugar. La victoria... Pero una victoria, sin embargo. La victoria... Pero una victoria, sin embargo. Luz de lumbrante... O sea, ponte... Esto. El maestro. Los.... El maestro. El maestro. El maestro. El maestro. De pasadigo la puntería. Uy, tenía que haber cura el grupo entero. Me ha metido todavía un solo tiro. Creo que me ha metido un solo tiro. Cuando llegue a dar que daño me voy a querer morirme de asco. Por el amor de Dios, voy a probarlo. Ha metido un tiro, ha metido un tiro. Otro daño por ronda. Bueno, puede aguantarse en realidad. Se lo han pillado. El test de trupe. Mantente rápido, o expir. El test de trupe. El test de trupe. Tiro, es que no me lo estoy creyendo. ¿Cuántos putos tiros va a fallar? Tiro. Lens de trupe. Total. Quedadro. El test de trupe. ¿Cuántos pos viewing de enlace? La muerte. ¿Cuántos? ¿Resistencia? No lo sé. Déjame tranquilo. Yo cuando hubiese dicho que no recordaba, lo había leído, pero no lo recordaba, el tema de que no podías hacer curaciones. Y cuando he visto este fallar tantísimas veces seguidas, me quedo con una cara de no me lo creo, si me entero, no me lo creo. La compasión es una raridad en el fútbol de la batalla. Ah, no puedo pegarlo. Me voy a ir curando. Porque el tanque está muy mal, ¿vale? Al tanque me lo quieren reventar. Ah, me saldrán. Ah, me saldrán refuerzos. ¡Horos policiales! ¡Habrán bajo y han entrado en la madera! ¡Solo había esa sala con batalla! Es decir, que si hubiese tirado para la derecha, me habrían... ¡Qué cabrones! ¡Qué puto cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Ábrela! ¡Ya se lo quiere! ¡Ah, no te voy a seguir! Vale. Trampa, evadida, menos mal. Si solo el tránsito pudiera destruir el flujo de otra corrupción mundial, me quedo con esto. No hay que recorrer por el antídoto todavía. Vaya telita, tío. Bueno, sabemos que... ...batallas en sala ya ninguna. No hay ninguna, ¿de acuerdo? Vale, quedan cuatro de comida. Cuando se acabe la comida, se acabó. En Radiance, podemos encontrar victoria. Ok, una bonita tumba. Vamos a excavar. Para conseguir pasta. Ya, da igual, no lo llevo. Ah, me saldrá otra actividad de estas y me cagaré en su puta vida. Bueno, no sé yo qué es peor. Me curaquea a este pobre. ¡Báñate la colega! Smith, a ver, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿qué te pasa? Tiene menos precisión porque te has recuperado las puertas de la muerte. Vale, pero aparte de eso, ¿hay alguna razón por la que falles tanto? Bueno, no, 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 nada. La cantidad de tiros que ha perdido... ...ca discriminación de Smith, no es ni creíble. Seguirá claro. 105. 105. 105. 115. Voy a usar lo que más precisión tiene. No. Y me he vuelto a equivocar de cura. Enfermedad pillado. Fiebre maculosa. Vale. Al menos ARD no falla cuando ataca. Joder. Deusbult. Ah, ya está muerto. Smith, estás a un paso de que te eche el grupo. En serio. Las muertes de la guerra pueden ser curadas. No se han sido curadas. Recuerda de que hay confianza. Es un desplazador y un desastre. Vamos a pillar dinero. Estoy pelado. Necesito dinero. A ver. ¿De qué hacía falta esto? Más dinero. Más dinero. ¿A cambio de qué? A cambio de la llave, por ejemplo. Me da igual la llave. No, no. No, no. No. Este valorio poco común. No le va a dar mucha pasta. Así que vamos a pillar algún retratillo. Algún retratoide. Es una puerta secreta, ¿en serio? Dos obstáculos seguidos, dos putas palas. No me queda comida, eh. Si me piden comida, me jodo. Vale, pues puedo llegar hasta aquí. Porque no quedan más palas, ¿de acuerdo? A menos que me regalen una pala, que no creo. No hay sala secreta, no hay nada raro, ¿no? Vale. Vamos a ver esto. La comida. Pensando en seguir aunque sea... Vamos a seguir. Lo siento, pero tenéis que empezar a la mano. Tienes que confiar en la carne. Un propósito indefatigable. Hay una batalla, ahí en medio del pasillo. La luz. La promesa de seguridad. ¡Vamos! 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 ¡Qué mierda! ¡Halco! ¡Vamos! ¡No, no, no! Vale, vale. No hay cadáveres. Si me mató a los perros no hay cadáveres. De acuerdo. No pasa nada, no pasa nada. Puta madre La muerte La muerte La muerte Está bien No puedo curar No puedo curar Tu muerte No. No hay cadáveres No hay cadáveres No hay cadáveres No hay Zeta Me puedo curar No pasa nada ¿Puedes curarte con algo? Troféala. Troféala mucho. Ya está muerta. Muere. Otra vez ha fallado un tiro. Ahora os voy a poner por aquí el porcentaje de tiros de esta ronda. Esta expedición al menos promete un suceso. Los Agentes de Pestilencia aún no serán dirigidos de nuestros bosques. Pues veinte mil. Me ha vendido esto... veinte y algo mil. Marecetín subió al seis. Lo demás se quedan ahí al borde. Robusto... Teta no sé cuánto... Sin fundado. Ipsomanía. Hará que quitar cosas. Habrá que limpiar. No tengo pasta. Limpieza de celdas. La actualidad sala de penitencia me hace disponer. El coste de tránsito y el reuto es 50% más barato. El abad no hará ningún comentario sobre el estado de la sala de penitencia salvo para decir que espera gracia del normal. Ahí está lo de penitencia que no vean. Ay dios. Qué cosa más mala. Nivel de leyenda. Cuando llega a nivel 6 es nivel leyenda. Pues... desmontamos el grupo. Vale. Vamos a ordenar por esfuerzo. Duke, tú no puedes llegar a ningún sitio. Smith... Es más barato esto. 1105. ¿Y la taberna cuánto cuesta? 1260. Esto de que la abadía es más barata... es un invento tuyo, ¿no? Bueno, también es cierto que la taberna está mal. Bueno, 1100 algo. Me ahorro 1000. Y tú... mida a dios. No. Solo rezará. Tu 1000. Y tú no vas a Eber. Tu ya no vas a Eber. Y me sale muy caro llevarte ahí. Enfermedades. Hay que ir quitando. Pfff, miedos. Pues ya solo puedo hacer misiones de campeón. Porque sexto aura... El problema está en las 5 o 6. Ah... ¿Hay algo que tengo que quitar? Ah, sí... Sí. Está en autofobia. Desenfundado lento. Me he desenfundado lento. Smith... No, pero está rezando. No pasa nada. Resolución... Disomanía... Había alguien que tenía... Tú. El Dr. Strange tenía esto. Vale. Pues dinero me he quedado poco, eh. Dinero me he quedado muy pelado. Bueno... Dinero... Lo bueno... Es... Que... Puede tener alguna cosilla. Oye... El otro del ocultista que tiré... Creo que al final no lo tenía, eh. No. Bueno... Tomar era común. No... Tampoco era gran cosa. Vale. Vale. Pues... ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Bueno... La semana que viene. El próximo directo y siguiente vídeo... Me gustaría cargarme al Nigromante. Pero tengo un equipo para eso. Tendría que llamar gente a nivel 6. Y... ...y... ...y... ...preparada. Casi al tope. Tú estás al tope. Podría llamar Reinaul. 1 a 0. Tástico de las ruinas. 10 años. El 90% mejora de las armas. Sí. Habría que llevarse a Reinaul. Como tanque. Leo revienta a Impíos. Que es un gusto. Habría que llevarse una buena curandera. Casa pega la vida. Maritinista de... ...destresa hasta arriba. No puede. Tiene que ser sorpresa. Y... ...a la Doctora. A la Doctora. A la Doctora Stempo. Porque el Benno siempre viene muy bien. Habría que enviar a los Alkaides. Pues... ...voy a prepararlo todo fuera de cámara. Vamos a... Voy a equipar a los Alkaides. Voy a ver que puedo combinar bien. Y... ...el... ...sábado. Próximo vídeo para los que estáis viendo en Youtube. Vamos a ir a por el Nicromante. O lo vamos a intentar. Porque la primera vez que llegue... ...que fui a por el Nicromante en veterano... ...no llegue a verle. Porque... ...la besta la volvieron loca. Pues sí. Vamos a intentarlo. Le dan esto. Que me da igual. Creo que vendré algunas cosas que no uso. Y que no pienso usar nunca. De acuerdo. Mejor hago limpieza. Voy a hacer limpieza de Avalorios, creo yo. Voy a hacer limpieza de Avalorios para conseguir dinero. Cosas que sé que no voy a usar nunca. 30 emblemas. 15.000 de pastas. 15.000 de pastas. Y esto que lo venderé porque no pienso usar al hombre de armas. En cuartas posiciones. Yo tengo uno. Y lo venderé también. Hay cosas aquí que voy a vender porque nunca lo voy a usar. De acuerdo. Sobre todo los comunes. Y... Ya está. La bruja. Ya veremos cuando le metemos mano. Por cierto, esto está al máximo y no me ha salido el cañón. Hasta que no mata a la bruja, no puedo matar el cañón. Pues eso va a ser un problema. Bueno. Pues mataremos al señor necromante y luego ya veremos. De todas maneras también pensaré... Nada. La bruja... La... La próxima semana. Lo primero va a ser el necromante y luego... Dos horas y media de vídeo. Bien. Y luego voy a seguir subiendo gente aquí, eh. Y... Una cosita más. Eh... La diligencia. Gente de nivel 1. Marisco. Una anticuaria que se llama... Marisco. Podría llevarme... Alguna anticuaria, eh. Nada, nada. Vamos a dejarlo. Y... A ver si hay suerte de resucitar alguno. Y puedo restar a mi Archer Sub. Que por cierto, las habilidades se bajan a nivel 1, creo. Es caso apego a la vida. También es que tenía poca resistencia a cortes mortales. Ha sido la gran putada. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? En fin. Nos vemos en el siguiente directo y siguiente vídeo. Adiós.